Luis Adriano, jugador del Palmeiras, está en el ojo del huracán tras verse envuelto en un escándalo que incluye contagio, saltarse los protocolos sanitarios y un accidente de tránsito. Después de dar por segunda vez positivo por COVID-19, el delantero brasileño no cumplió con el aislamiento obligatorio. Salió de su casa para llevar a su madre al supermercado y protagonizó un altercado con un hombre que viajaba en bicicleta. Bajo la misma narrativa de Luis Adriano en su cuenta de Instagram, se puede leer que el sujeto chocó contra el auto afuera de un estacionamiento, situación que lo obligó a brindar ayuda. Además de pedir una disculpa pues no debería de haber salido de casa, aceptó su error en el momento tan complicado que vive el mundo entero. En su publicación también aprovechó para hacer conciencia, pidiendo cuidarnos y respetar los protocolos de seguridad. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.